Muy bien, buenas tardes a todos. Estamos en las 13 horas del día 11 de noviembre, estamos en la apertura de la licitación pública número 009-000-973-74-2019, relativa a la conservación periódica mediante trabajos de bacheo y capa de rodadura de un río de bacheo, normalmente de 10.46 kilómetros, del kilómetro 57 más 3.0 hasta el kilómetro 62 más 3.0 del tramo consiguió el límite de Estados Aguascalientes-Zacatecas, de la cartera Aguascalientes-Zacatecas y del kilómetro 0 más 3.0 al kilómetro 4.790 del tramo consiguió dos Zacatecas de la cartera Aguascalientes-Zacatecas en el estado de Aguascalientes. Por parte de las dependencias sindicales, se está en plan, porque con el régimen civil es Aguascalientes-Aguascalientes que se inició, cuando dio su trabajo, se va a hacer. Por parte de la Secretaría de Comunicación y Transportes, se está en el régimen civil es Aguascalientes-Zacatecas, se está en el régimen civil es Aguascalientes-Zacatecas, su servidor Armando Martín, en la acción de la artística y su director de obras, el dirigido Álvaro Alfonso Ochoa, en el régimen civil es Aguascalientes-Zacatecas. Gracias. Gracias. Y sea Patricia Navarra, Carlos, y con la unidad de otros turísticos. Buenas tardes. Gracias. de certificar el contenido de datos en el presupuesto de la cláusula décima tercera de las más ciencias. Adelante. Inicia la apertura. Se reciben siete proposiciones. Inclusiones, carúl. Constructora de obras civiles y marítimas y jazmán. Constructora de círculo. Constructora integral de vanguarnia. Constructora y organizadora. O la tierra. Imaginaria que construcción escapa. Maldra construcción. Escrita en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Contestado. Escrita en el que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78. Contestado. Escrita en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra pegado a las condiciones del Estado. Contestado. Contestado. Declaración de integridad. Contestado. Escrita en el que manifieste su domicilio para oír y recibir notificaciones. Contestado. Escrita en el que manifieste su domicilio para oír y recibir notificaciones. Escrita en el que manifieste su domicilio para oír y recibir notificaciones. Contestado. Escrita en el que manifieste su domicilio para oír y recibir notificaciones. Contestado. 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 Contestado Declaraciones fiscales o estados financieros Contestado Declaraciones de maquinaria y equipo de construcción Contestado Historial de cumplimiento Contestado Aprobación de laboratorio Contestado Conviene de participación conjunta Contestado Regresión de bancos Contestado Carta de la proposición Construcción Escaruso Constructora de obras civiles y marítimas Constructora Integral de Bacuario Constructora y organizadora Bonatero Maquinaria, construcción y escapa Maquinaria, construcción Ataligo de concepto Construcción, escaroso Constructora de obras civiles Ari Constructora de obras civiles 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 La profesora y el organizador Aparterna. La finalidad es Richard Escapa. La fruta. La fruta. La fruta. La fruta. La fruta. Análisis detallado de los precios unitarios. Contestado. Contestado de insumos. Contestado. La fruta. Contestado. Costos horarios. Contestado. Internacional. La fruta. Solta. Granada. Enjie. Navigation. Gracias. 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 Contestado. Costos por financiamiento. Contestado. Propuesta. Utilidad propuesta por el licitante. Contestado. Costos básicos. Contestado. Programa general de los trabajos. Contestado. Programa a coste directo. Contestado. De la mano de obra. Contestado. Maquinaria y equipo. Contestado. De los materiales. Contestado. De los equipos de instalación permanente. Contestado. Utilización personal profesional. Contestado. Personal discapacitado. Contestado. Relación de contratos cumplidos. Contestado. Evidencia documental. Contestado. Contestado. Declaración de haber leído las presentes bases de licitación. Contestado. Contestado. Escrito en el que manifiesta la naturaleza de su documentación. Contestado. Escrito en el pymes. Contestado. Se continuó con la apertura. Quiero. de la Propuesta Económica, Construcción Escaruso, Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Javi, Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Javi, Constructora de Uri, Constructora Integral de Vaguay, Constructora de Construcción Escapa, Madre Construcción. ¿Se terminan con la postura? ¿Se terminará la postura en común? ¿Se terminan con la postura? ¿Se terminan con la postura? ¿Se terminan con la postura? Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Javi, Constructora de Obras Civiles y Marítimas, Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Javi, Constructora de Obras Civiles y Marítimas, Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Javi, Constructora de Obras Civiles y Marítimas y Javi, Constructora de Obras Civiles 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 y Javi de 10.166.462.34 pesos y 20.000. Constructora y organizadora Bonaterra y CSD ha sido la propuesta por un importe total de 9.291.385.84 pesos y 20.000. Maquinaria y construcciones CAFA y CSD ha sido la propuesta por un importe total de 11.110.239.32 pesos y 20.000. Maquinaria y construcciones CSD ha sido la propuesta por un importe total de 10.480.485.29 pesos y 20.000. La propuesta por un importe total de 12.000 pesos y 20.000. K ¡Gracias! 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 Así mismo, se consultó a la bóveda de complemento para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose siete propuestas por este medio. Acto seguido, se llevó a cabo la captura del sobre que contiene las proposiciones, así como las presentaciones distintas a las primas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada en forma establecida en la mandatoria, sin que indique la objeción de su competencia. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con los mismos, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párroco de la convocatoria a esta licitación, el servidor público que preside el acto, publicó el catálogo de conceptos y cantidades de obra, cartas de proposición y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante y su proposición. Para efecto de la constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, de los visitos o visitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se le ocurre la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante. La anterior, conforme establece, el artículo 61, fracción 1 y 2 del reglamento de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las Misas. A continuación, se indica el nombre y los importes de las proposiciones de los participantes, y enumeramos a las empresas que participan y el importe de los propuestos de cada una de ellas. A efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 13 horas del día 4 de diciembre de 2019, para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan, que firmarán el acta que al efecto se funcione. La apertura de la propuesta se inició con las entregadas a través de comprometido. Se apunta la presente acta, copia de la constancia de la recepción o acusión de recibo de la documentación impregada por cada licitante, de conformidad con establecido en los artículos 34, fracción 9 y 61 del reglamento de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las Misas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos del dispuesto y del artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que a tres fallos indicará si la proposición fue desechada por el cumplir a mencionar a la exposición de la ley. Para constancia, en fin de que resulta sus efectos legales correspondientes, se reubicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose la escopia de la misma e indicándoles que se encuentran en su oficina de la convocante y por vía electrónica a través de uno de los documentos. Se informa a los licitantes de que la presente acta se forma copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. 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 Gracias.